En este video te compartiré un full tutorial reseña acerca de la plataforma PlaySeed para principiantes. Varios de ustedes me estuvieron pidiendo que explicara bien cómo funcionaba esta herramienta, es por ello que decidí hacer este video. Si deseas que haga alguna reseña de alguna otra herramienta que esté relacionado a todo lo que es print on demand, por favor déjame saber en los comentarios y estaré feliz de poder hacerlo. Si bien utilizo PlaySeed principalmente para lo que son macups o maquetas digitales dentro de mi negocio de print on demand, también hay otras funciones dentro de esta plataforma que podemos sacarle mucho provecho, así que quiero asegurarme que sepas cómo poder utilizarlos. Vamos a recorrer todas las funciones de PlaySeed y también te compartiré algunos tips y trucos que me han ayudado durante estos años mientras he estado utilizando esta plataforma. Te estaré dejando cada función como subtítulo dentro del video para que si más adelante necesitas volver a ver el video, puedas encontrar exactamente la función que estás buscando de una manera mucho más rápida y fácil. Entonces, en primer lugar para asegurarnos de que todos estamos en la misma página, PlaySeed es una herramienta de macups o conocido también como maquetas digitales en español, como también de diseño gráfico totalmente online. Es decir, no necesitas descargar ningún software, puedes utilizarlo desde cualquier dispositivo, simplemente con conexión a internet. Esta es la página principal de PlaySeed y tiene ciertas funciones totalmente gratuitas. Esto puedes encontrarlo colocando en el buscador algo como Free, por ejemplo, que te saldrá todo el material gratuito que puedes utilizar. Pero si quieres tener acceso ilimitado a todos sus macups, como también todas las funciones que tiene, PlaySeed trabaja con suscripción mensual o anual. Entonces, este cuesta desde $7.40 por mes aproximadamente, dependiendo de si lo pagas de manera mensual o anual. Pero si deseas un descuento adicional, tengo un link que te estaré dejando en la descripción del video, donde solo te estaría saliendo desde $6.40 aproximadamente. Con ese link vas a poder tener acceso ilimitado a todas sus funciones, así que te estaré dejando en la descripción en caso de CES. Luego, si nos vamos a la parte inferior de la página, algo súper importante que quería mencionarte rápidamente es acerca de las licencias. Por aquí vas a poder encontrar información acerca de todo lo que tienes que saber acerca de la licencia comercial de PlaySeed. Algunas de las cosas que mencionan en la licencia que sí podemos hacer es, por ejemplo, el utilizar plantillas para poder crear productos personalizados. Principalmente todo esto se refiere a todo lo relacionado con diseño. Podemos vender productos creados también con estas plantillas de diseño que vamos a encontrar aquí, crear productos para clientes, modificar las plantillas sin ningún problema. Pero lo que sí no podemos hacer, por ejemplo, es revender las plantillas que están allí como un producto digital. No podemos utilizar las imágenes de modelos que encontremos en MacUps, por ejemplo, de forma engañosa. Es decir, hacerlos pasar como si realmente fueran modelos que han probado en nuestros productos. Aquí podrás revisar a detalle cada una de estas plantillas. Y ahora sí pasemos a ver cada una de las funciones de PlaySeed paso a paso. Entonces, esta es la página inicial de PlaySeed y por la parte superior vamos a poder encontrar diferentes secciones donde en cada sección podremos encontrar diferentes herramientas, que es lo que estaremos viendo el día de hoy. Para comenzar, por aquí encontraremos todo lo que está relacionado a MacUps, que personalmente diría que es una de las funciones principales de PlaySeed, pero no la única. Y por cierto, por si no estás muy familiarizado con lo que son MacUps, son básicamente maquetas digitales en español, que son básicamente fotos de productos donde podemos colocar nuestros diseños y se ven como una foto de manera realista. Entonces, por aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, MacUps de todo lo que está relacionado a ropa, tanto para niños, gorras, sweatshirt, t-shirts, etc. Por aquí también todo lo que está relacionado a digital, como por ejemplo MacBooks, iPad, etc. Por aquí todo lo que está relacionado a impresiones como packaging, libros, tarjetas de negocio, velas. Y por aquí una de nuestras secciones más importantes, Print on Demand. Por aquí encontraremos algunos diferentes tipos de productos, pero en realidad tienen más. Y por aquí está la parte de redes sociales. Sin embargo, tomaremos como ejemplo uno de Print on Demand, como por ejemplo lo que son phone cases. Entonces, si entramos por aquí, nos estarán saliendo todos los MacUps relacionados a este producto. Y en la parte izquierda encontraremos también filtros, como por ejemplo algo que esté relacionado a lo que son escuelas. Por aquí lo que es Navidad, por ejemplo, le damos clic aquí y estará brindándote algunos MacUps con fondos de Navidad. Sin embargo, personalmente prefiero que tengan fondos minimalistas para que se puedan prestar para cualquier época del año. Ahora, si bien PlaySeed cuenta con MacUps para diferentes tipos de productos, hay ciertos productos en los cuales realmente yo sí te recomendaría porque son competitivos en el mercado. En plataformas como Etsy y otros e-commerce. Entonces, por aquí te daré algunos ejemplos de productos que realmente sí te recomendaría utilizar dentro de PlaySeed. Como por ejemplo lo que son Zipper Glass, que es un producto que podemos vender, lo que es Print on Demand porque está disponible en Printify. Suele tener MacUps muy minimalistas aquí. Luego por aquí lo que son Tazas también, que está disponible en Printify. Y PlaySeed tiene muy buenos fondos para este producto. Igualmente lo que son Blankets, que es uno de los productos más potenciales en Print on Demand. Tengo varios tutoriales en mi canal también donde explico cómo sacarle provecho a este producto. Lo que son Phone Cases que estábamos viendo, que también tiene MacUps minimalistas muy buenos. Y también otros productos como lo que son Cuadros, que también podemos vender con Print on Demand. Estos son algunos de los productos que realmente he visto que tienen mucho potencial en el mercado, por si de repente lo quieres tener en cuenta. Entonces, una vez nos encontramos, por ejemplo, aquí en lo que son Tazas, puedes también filtrarlo en la parte superior por los más popular, por los más utilizados o por los nuevos. En este caso, si coloco más populares, me salieron estos, que probablemente son los que más están utilizando. O los B-Selling, que también te estará saliendo por acá. Ahora vayamos a ver cómo podemos utilizarlos. Nos iremos a este producto como ejemplo. Nos vamos a editar. Y en la parte izquierda siempre encontraremos la opción Design, donde debemos de colocar el diseño que hayamos creado. En este caso, damos clic por acá. En caso ya hayas subido un diseño anterior, te va a salir en Recientemente Subido. Por aquí sí lo tienes guardado en tu ordenador, que es la opción que ahorita colocaré. En este caso, por ejemplo, voy a poner esta opción de Perrito. Y una vez colocas tu imagen, puedes maximizar, puedes minimizar, de acuerdo al tamaño que desees que se vea en el producto. En la parte derecha también podrás ver cómo se nota. Y simplemente le damos a Guardar. Luego, otra opción que tenemos aquí. Esto va a depender del producto con el que estés trabajando. Pero básicamente, aquí te dicen que puedes pintar el color de la gaza. Si le damos clic por acá, puedes pintarlo de color morado, de color negro por aquí, por ejemplo. Si deseas un color en específico, te diriges para Custom y aquí puedes colocar el código que tú desees. Y por aquí en Stroke Color es básicamente para alrededor de la imagen que hayas subido. Como por ejemplo, si te vas para Reciente, damos clic por acá. Y estará brindando este efecto tipo sombrado alrededor de la foto. Pero personalmente no suelo utilizarlo. Si deseas regresar nuevamente, te puedes dirigir a Default y le damos clic por acá. Entonces, una vez listo el diseño, quede en tu Mac App como desees. Simplemente nos vamos a la parte superior donde dice Download. Y esto hará que se esté descargando dentro de la plataforma de PlaySeed. Una vez que se descarga, damos clic nuevamente para que se guarde en nuestro ordenador. Y por aquí en la parte superior estaremos viendo tres funciones, los cuales son muy interesantes. En la parte superior encontramos la opción favorito. Que es en caso tú desees utilizar este Mac App para proyectos más adelante. Y quieres guardarlo para no estar buscándolo nuevamente cada vez que entras. Entonces, podemos colocarlo Favoritos. Y una vez que nos vamos para la parte superior My Account, aquí encontrarás una opción que dice Mis Favoritos. Así que la próxima vez simplemente das clic ahí y se aparecerán todos los Mac Apps que tú hayas guardado como Favorito. Otra opción por aquí que me parece súper útil es el Guardar Como. Esto lo que nos servirá es que podamos guardar este tipo de Mac Apps en diferentes folders dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, si tú quieres separar Mac Apps para tazas, Mac Apps para phone cases, Mac Apps para mantas, puedes hacerlo con esto mucho más rápido y fácil. Por ejemplo, me gustó este Mac App que es de taza. Le doy clic a Guardar Como. Aquí puedo colocar Macs. Y creamos el folder. Seleccionamos y guardamos. Entonces, la próxima vez que ingresas, puedes dirigirte a Mi Cuenta, te diriges a Mis Folders y ahí te estará saliendo por separado cada folder que hayas creado con los Mac Apps que tú hayas seleccionado dentro de cada uno. Así que es una manera mucho más organizada de poder tomarlo. Y por aquí podemos dar clic a Hacer una copia por si necesitas hacer algún cambio adicional, pero no quieres mover esta primera imagen que habías hecho. Así que en la copia que hayas creado puedes realizar cualquier cambio que desees. Luego, por aquí nos encontramos en la segunda sección llamada Diseños. Por aquí encontraremos diferentes plantillas de diseños que podemos utilizar y editar. Por ejemplo, por aquí lo suelen dividir por secciones en cuanto a estilos o nichos, como por ejemplo lo que son Gaming, por aquí incluso YouTube Templates y otras plataformas. Por aquí tenemos a todo lo que es Merge and Print, que está muy relacionado también a lo que es Print on Demand, por ejemplo. Música, Podcast, Social Media. Por aquí tenemos también para hacer diseños en Instagram, Pinterest, Facebook, etc. Por aquí vamos a hacer un ejemplo en Merge and Print. Vamos a encontrar todas estas opciones, pero esta vez nos iremos a T-Shirt Design. Por aquí encontraremos diferentes opciones. En la parte izquierda también nuevamente vamos a encontrar filtros donde puedes elegir la opción que gustes de acuerdo a lo que estés buscando. Por aquí incluso también por nichos y lo mejor es que puedes editar el diseño que gustes. Por ejemplo, nos vamos a ir a este diseño. Nos vamos a editar y puedes agarrar cualquiera de estos elementos. En la parte izquierda vas a poder ver que puedes cambiar el texto, puedes cambiar la fuente de letra por aquí, los colores de las fuentes de letra. Por aquí nuevamente la otra parte del texto y puedes editar cada uno de los gráficos y cambiar el color o eliminar lo que gustes. Por ejemplo, si damos clic por acá, podemos cambiar de texto. Voy a poner Aliso, R por acá y vamos a cambiar al color blanco. Así que damos clic por acá, reciente y blanco. Luego, si de repente queremos eliminar este círculo, simplemente damos clic por acá y eliminamos el gráfico quedando así. Quiero cambiar el color a este gráfico de pez. Le damos clic por acá. Nos vamos a la opción de este gráfico que está en la parte izquierda, Editar. Y en esta línea encontramos el color. Así que si le damos clic, podemos cambiarlo, por ejemplo, a color rojo. Así que como puedes ver, es muy didáctico en la manera en cómo puedes cambiar todo el diseño como desees. Por aquí nuevamente, si deseamos cambiar la fuente de letra, le damos clic y puedes cambiar a cualquier otro fuente de letra. Y por último, en caso, por ejemplo, desees crear este diseño para lo que es una camiseta. Déjenme por aquí cambiar esto para que todo sea blanco. Entonces digamos que este es mi diseño y lo deseo para una camiseta. Entonces lo que haremos es dirigirnos a Background Color. Puedes elegir aquí el color que tú desees tener como fondo, pero si no quieres tener el fondo, simplemente te diriges a la parte inferior. Y aquí encontrarás un cuadradito como este, donde si le das clic, te estará brindando el fondo transparente. Y por último, en la parte inferior también encontraremos una opción que dice Agregar. Y por aquí puedes agregar texto o gráfico. Por ejemplo, si le das clic Agregar texto, entonces te estará saliendo esto y tú eres libre de poder cambiar la fuente de letra, el texto, etc. Así que una vez listo que todos los cambios como tú deseas, simplemente nos vamos a descargar y nuevamente se estará descargando dentro de PlaySeed. Y una vez listo, le damos clic nuevamente a Click Here to Download. De esta manera se estará cambiando dentro de nuestro ordenador. Entonces de esta manera puedes utilizar diferentes tipos de plantillas de diseños y hacer todas las modificaciones que tú desees. Si nos vamos para la sección Logos, vamos a poder encontrar variedad de plantillas de logo según el tema o nicho que estés buscando. Por ejemplo, aquí vemos arquitectura, lo que es ropa, educación, finanzas, música, podcast, servicios. Por aquí también por si trabajas de manera independiente. Y este que probablemente es uno de los más interesantes también aquí, que es acerca de Shops. Entonces si nos dirigimos por aquí a Dropshipping, por ejemplo, vamos a encontrar por aquí una sección en la parte superior donde podemos filtrarlos. Pero por acá vamos a encontrar las diferentes opciones. Nos vamos, por ejemplo, a mostrar más y por aquí vamos a encontrar todo esto. En este caso nosotros ya habíamos colocado Dropshipping, pero si deseas de repente para otro tipo de sección, aquí mismo puedes seleccionarlo. Igualmente si de repente deseas agregar algún gráfico, pero personalmente no lo recomendaría tanto, más que todo te recomiendo poder buscar por acá. Algunos de estos, por ejemplo, están muy interesantes. Y algo muy interesante aquí es que, por ejemplo, si tú tienes un nombre o algún texto que desees colocar en el logo. En este caso voy a colocar, por ejemplo, Alison Ramírez. Y lo que va a hacer es que automáticamente va a convertir el texto en todas estas plantillas con el texto que tú desees. Que en este caso era Alison Ramírez. Entonces por aquí vas a poder ver Alison Ramírez por acá, Alison Ramírez por acá. Luego si bajamos hay diferentes tipos de temas según lo que estés buscando. Están relacionados a Halloween, por ejemplo. Por aquí hay logos más minimalistas, etc. Vamos a entrar como ejemplo a uno de estos. Le damos clic y nos vamos para editar. Y por aquí puedes hacer los cambios que tú gustes. Desde el texto, en la parte izquierda vas a encontrar tanto cambios de texto, de fuentes de letra, de colores, gráficos. Como por ejemplo, aquí le damos a edit. Y puedes cambiar por aquí el color. De repente a fucsia. Puedes modificar cada uno de estos colores. Por aquí puedes eliminar incluso si deseas algún texto. Aquí vamos a eliminar. Y por aquí encontramos este texto. Que si gustas podemos colocar 2025, por ejemplo. Por acá también encontrarás lo que es el fondo. Siéntete libre de poder cambiarlo al color que desees. O de repente incluso ponerle transparente si fuera el caso. Y una vez termines de editar y hacer los cambios que tú desees. Lo único que haremos es dirigirnos a descargar. Y una vez listo le damos nuevamente a descargar. Por aquí si entramos estará quedando algo así. Puedes ver que la calidad en cualquiera de los mockups. En cualquiera de los diseños o logos suele ser muy buena. Luego si nos vamos a la siguiente sección. Nos encontramos con todo lo que tiene que ver con videos. Que es totalmente posible poder crear aquí con PlaySeed. Por aquí vamos a encontrar diferentes tipos de videos. Como por ejemplo para gaming. YouTube videos. Por aquí intros en diferentes plataformas. Algo que nos interesa mucho a todos los que trabajamos con print on demand. También son videos de mockups. Con diferentes tipos de productos. Y también encontramos social media. Como por ejemplo videos para Instagram. TikTok. Facebook, YouTube, etc. Entonces podemos entrar directamente a uno de ellos. O también por ejemplo que hemos estado trabajando con lo que son tazas. Puedes escribir en el buscador algo como Mac Video. Si le das clic por acá al buscador. Encontraremos diferentes opciones de videos. Para utilizar en este caso en mockups. De este producto que son tazas. Que es lo que tendríamos que hacer en este caso. Entramos a uno de los videos. En la parte inferior vas a poder ver este texto que dice video. Para que te asegures que efectivamente lo es. Hemos clic por acá. Nos vamos a editar. Y lo único que tendremos que hacer es insertar la imagen que tú desees como diseño. Nos vamos a importar desde tus descargas. Por aquí nuevamente voy a colocar un diseño. Y dejamos que pueda apoyarse. Siéntete libre de poder modificar el diseño como desees. Y por aquí si le das play. Va a empezar a cargar para poder producirse. Y puedas ver como un preview de cómo estaría saliendo. Y algo así estaría quedando. Por aquí vamos a encontrar también algunas opciones. Como por ejemplo si deseas quitarle el audio o dejarlo activado. Por aquí también tienes la opción replace. En caso desees utilizar algún tipo de sonido extra. Todos estos tienen permiso comercial para poder utilizarlo sin ningún problema. Y por aquí si bien este es el video. Puedes agregar algún otro tipo de video en caso lo desees. Sea de mockup. Sea de otro tipo de producto. Etcétera. Entonces una vez listo que exactamente como desees. Simplemente lo descargamos tanto en PlaySeed como en tu ordenador. Luego tenemos otra sección llamado gaming. Que son básicamente plantillas también para lo que son redes sociales. Para lo que son diseños para camisetas. Muy parecido a lo que hemos estado viendo. Por ejemplo también plantillas para YouTube, para Twitch, etc. Y por último estaremos encontrando también la herramienta aprender. En cual tenemos funciones como blog, diseños. Pero por colores, fuentes de letra, logos. Lo que son marketing nuevamente. Que está muy relacionado a todo lo que son redes sociales. Tutoriales por aquí también desde cero. En cada una de sus funciones. Y algunas herramientas que me parecen muy interesantes. Como por ejemplo el de background remover. Esta herramienta es una de mis favoritas en PlaySeed. Porque te permite poder brindarle un fondo transparente. Entonces lo que haremos es en la parte derecha. Subir el diseño que tú gustes. Que no tenga fondo transparente. Como por ejemplo este. Que aquí puedes ver cómo estaba antes. Que es justamente el que descargamos de PlaySeed. Y luego de esto puedes ver que le brindo un fondo transparente. Y solamente quedaría la imagen principal. Entonces una vez listo. Quede exactamente como deseas. Simplemente lo descargamos. Si es que tienes la versión gratis de PlaySeed. Puedes descargarlo. Pero se descargará con baja resolución. Si es que tienes el plan de pago. Que además de tener todos los MacUps ilimitados. Que puedes utilizar. También podrías descargarlo en HD. Y otra de las herramientas que ayudan muchísimo también. Es el de modificación de tamaño de imagen. O conocido también como Resizer. Entonces por aquí por ejemplo. Puedes subir alguna imagen. Que tenga cierta dimensión. Y si en alguna otra plataforma. Como Etsy, Printify. Te están pidiendo un tamaño diferente. Lo que puedes hacer es modificarlo acá. Por ejemplo acá estoy subiendo una de las imágenes. Y aquí tú puedes elegir si deseas maximizar el tamaño. Por acá puedes colocar de repente 5000 por 5000 píxeles. Y tú puedes modificarlo como desees. Entonces va a depender de ti. De lo que te estén pidiendo. El cómo modificarlo. Y una vez listo. Simplemente lo descargamos. Y por último otra herramienta súper interesante. Aquí también que te recomiendo ver. Es el de Video to GIF Converter. Donde básicamente puedes convertir algún video. Eso sí, ten en cuenta que no son las únicas herramientas. Por aquí si te diriges nuevamente a Tool. Vas a poder encontrar otros tipos de herramientas. Muy interesantes que puedes probar. Así que espero luego de este video. Pueda saber cómo poder utilizar cada una de las funciones de PlaySeed. Y poder sacar el máximo provecho a esto. Recuerda que si aún no tienes herramienta. Y deseas obtenerlo. Tengo un código promocional en la descripción del video. Y si te ayudó en algo. Este tutorial te agradecería muchísimo. Que le puedas dar like. Y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito. Y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.